Para preparar el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, invitamos a una persona muy importante. La invitamos porque con este plan, construimos compromisos para solucionar problemas país. El proceso para la construcción del nuevo Plan de Gobierno Abierto tiene cuatro etapas. En la primera, la persona invitada va a comentar en línea sobre las áreas temáticas propuestas por el Gobierno para este plan. Si ve que un tema relevante está quedando fuera de la lista, podrá sugerirlo. En la segunda etapa, de nuevo comentará en línea, pero también asistirá a actividades regionales y un taller nacional para encontrar juntos los problemas más importantes de cada área temática. Luego, en la etapa tres, la invitaremos a otro taller nacional para diseñar en conjunto la solución más adecuada para cada problema. Finalmente, en la cuarta etapa, las soluciones se convertirán en compromisos y esta importante persona podrá hacerle observaciones finales a los compromisos publicados en línea. ¿Y quién crees que es esa persona protagonista? La persona que nos ayudará a tomar decisiones más democráticas y formular mejores iniciativas. La persona que hará que Costa Rica sea un país más abierto e inclusivo. Una pista. Costa Rica Abierta. La haces vos. Seguinos en redes sociales con el usuario Gobierno Abierto CR o visita gobiernoabierto.go.cr Escribete.